Y bueno, continuamos con las misiones del nuevo DLC, vamos creo que en las 5, no sé, no estoy seguro, algo así, última dosis 5, Budonkadonk, y dice Vale, reúnete con la luchadora en la tienda Friki, te contará los detalles de cómo nos desharemos de Friendlander para siempre Me pondré en contacto pronto, ahora estamos dándole una sesión de oficio a uno de sus médicos para que me dé información importante Así que también nos desahogamos de paso, nos vemos en la línea de meta, así que bueno, vamos a comenzar Mientras, te quiero recordar que tengo canal secundario para los amantes de los viajes, enlace en la descripción Última dosis 5, Budadoc, algo así, no sé, no estoy seguro Principiante te está buscando, peligro adelante, acabemos con esto, hay mucho que explicar Pero ahora necesito que surse al avión que acabo de robar, está aparcado en el colector Sube al velum, bueno, pues vamos para allá Mira, luchadora ya se sirvió, ya la vi que estaba ingresando la aeronave Ok, sí, efectivamente, somos los pilotos Creo que vamos a intentar robarnos un avión en pleno vuelo Cosa que tengo ganas de ver Lo ves, es el avión esperando, lo veo por ahí Ok, ok Es que siento que no lo alcanzamos, sabes, o sea, no puedo ir más rápido Es que de pronto lo pasamos, sabes Ahí está, ahí está, ahí está Te extraño, cuanto menos, es que Y lo mete por todo Por todo el trocero del avión Supongo que Ahora, Arturro Vea la cabina, ok, vamos para allá ¿Sabes pilotar esto? Ah, ese condenado hombre se escondió, eh Vic se la sabía Disfruto mucho nuestras sesiones Pero me temo que se les ha acabado el tiempo Déjalo, hemos venido por los productos químicos ¿Puedes atraer esta cosa o no? Lleva el avión hasta la aeronave Y lo hace automático Yo pensé que había que estacionarlo uno O sea, pensé que yo lo iba a tener que aterrizar, eh Es lo más bonito que he visto en toda mi vida Al turrón ¿Dónde está ese fuckaroo Friedberg? Lo perdimos No perdamos más tiempo, hay cosas que hacer Vengan, ayúdenme a cargar todo esto en el camión Ahí está, ya está La tarde nos está agarrando, eh Tiene buena pinta ¿Escuchan eso? ¡Fuck! ¡Claro que sí! Es la poli Ocúpate de ello, yo seguiré cargando a polvo No lo sé, no dejes que esos puerco se acerque Ok, ok Ah, me voy a montar, me voy a montar Ha, ha, ha Ha, ha Oh, hey ¿Claro? ¿Claro para ti? ¿Claro es la poli? ¿Claro es la poli? ¿Claro? Ok, eso es todo ¡Vamos! ¿Com? ¡Vamos! ¡Eso es difícil! ¡Vamos a pegar los coches de tu cabeza! ¡Adiós, Lucha! ¡Vamos a ver en el Frick Shop! Está complicado... Sí, están despistados. Están despistados y aunque venga un avión por arriba, un helicóptero... Mi sugerencia es esta. Vamos a apuntarnos en medio... Durante medio tiempo con esa barrajera que nos tenemos en la agenda. Aquí empecemos a consumirlo. Hasta que se nos olvide cómo caminar. Y ahí está. Y ahora, finalmente, logramos entregar el camión con todo lo que le pudimos quitar a Frick Lander. El camino del camino. El clima. La carrera del mejor poli jamás hecha. Te quiero. ¿Sabes? ¿De verdad? No me olvides. A menos que vayas hasta la ciudad y ni siquiera sepas que eres la razón humana. ¿Vale? Ok, misión superada. No sé si haya sido la última. Mira a mi personaje. Está perdidísimo, eh. En el Monte Chile. Qué locura no HP. Hiciste como quedar como novatos. ¿A qué hora te fuiste? Te metiste en otra madiguera, ¿verdad? Te doy un toque cuando hayamos echado un vistazo a las cosas de Frick. Hablamos. ¿Cómo me dijiste? Te doy un amigo. ¡Van! 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 Se quedó hasta allá Y es que mira Sí, sí fue mi culpa que se haya pegado Pero un poco exagere, ¿sabes? Ni siquiera la toqué Y ya me está insultando